Estamos aquí representando al alcalde David Velázquez, quien está en función de gobierno en este momento en el estado de Monagas. Muy contento de estar aquí, como yo le dije a los muchachos, él es un hombre joven y que además en la juventud la disfrutó y trabajó mucho como diputado, el más joven de Venezuela. Me dijo Miriam, vete para allá, dile que la alcaldía está a la orden de la UNEFA, por supuesto los vamos a custodiar, pero eso no es lo más importante. Vamos a trabajar con ellos en su proyecto, en nuestras comunidades y también este convenio va a servir para que personal de la alcaldía se forme aquí, tanto en pregrado como posgrado. Así que como dijimos anteriormente, este va a ser el principio de una larga y fructífera hermandad. Gracias al convenio que se está teniendo en estos momentos, el coronel Roa Jefri y el coronel Figuera, en cuanto a la UNEFA, darle la oportunidad a los policías municipales que vengan y se profesionalicen más, ya con esta nueva ley de policía, nosotros estamos haciendo un convenio donde le vamos a dar a la UNEFA toda la seguridad que sea necesaria con la policía municipal del municipio Sucre y ellos nos van a dar los cupos necesarios para los 263 efectivos que quieran participar en diferentes carreras del peso de estudio que ellos realizan cotidianamente aquí en UNEFA. Nosotros estamos muy agradecidos y hoy más que nunca que nuestros funcionarios policiales cada día se están profesionalizando más y están haciendo carreras en universidades privadas, universidades de la UNEF, que es la Universidad Experimental de la Seguridad también, nosotros también ahora tendremos en cuenta y ahora contamos con todo el apoyo de la UNEFA también. Eso es muy importante para, digamos, el profesionalismo del funcionario policial y para que el municipio Sucre y la ciudad de Cumaná, como es la primogénita del continente, cuente con hombres más preparados y capacitados para dar una respuesta inmediata, profesional y una atención adecuada a todos los ciudadanos en el municipio Sucre. Sí, nosotros vamos a participar próximamente con 10 funcionarios que van a estar en las dos sedes, en la sede principal y en esta sede, para darle seguridad a la UNEFA. Y nosotros también tenemos un número, aproximadamente 50 efectivos de la Policía Municipal, que serían los primeros que se van a empezar a capacitar. En esta oportunidad nos reunimos en esta radiante mañana sucrense, pues, para cerrar la celebración aniversaria de los 15 años de fundación de nuestra Casa de Estudios y le cerramos con la materialización de un convenio que se firma entre la Universidad y la Alcaldía del municipio Sucre, donde la Alcaldía, a través de la Policía Municipal, asume la seguridad de nuestras instalaciones, mientras que nosotros estaremos atentos, prestos y dispuestos para corresponder a la Alcaldía en cuanto a oportunidades de ingreso, en pre-, en posgrado, en cursos de extensión, en cursos comunitarios y en todo lo que se nos solicite que nosotros podamos participar para fortalecer el presupuesto intelectual del transnacional de la Alcaldía.